Hasta 84 puntos de ocupación, que es excelente, es casi plenitud en ese sector de los alojamientos. Hay más alojamientos que tuvieron un poco más, un poco menos, pero ha sido muy muy buena temporada. De los mejores números de la provincia, la ciudad de Córdoba sigue posicionándose como un destino urbano de calidad y la mano de su patrimonio tangible, su patrimonio intangible, la calidad del servicio por supuesto que ofrece el municipio y su oferta gastronómica junto con los espectáculos. Este fin de semana tenemos un conjunto importante de visitas guiadas que ya van completando lo que fue la oferta de las vacaciones de invierno. En ese sentido, hoy hemos hecho ascensos al campanario de la Catedral, que es una de las visitas más codiciadas a las 10 y a las 12. También tenemos preparado bares y cafés notables, que es un producto que lanzamos en mayo. Y aprovecho para adelantarles que se viene el tour y el circuito de los bodegones, que lo vamos a presentar en septiembre, en agosto. Y tenemos también caminatas por los barrios notables y el trekking urbano el día domingo. Las salidas son al aire libre, hacemos que también participen las experiencias, en el caso de los cafés notables. Dos experiencias, las experiencias de sabores y las experiencias visuales, porque las visitas de los bares notables terminan con puestas artísticas. Por ejemplo, la del día de hoy, que recorre el Willy Bar, el bar de La Real y termina en el Bonquebom, va a tener una puesta artística con Valla Alboroto, que hace referencia a la música flamenca. En Instagram, en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, arroba ciudadcda, toda la información al instante y las inquietudes de los turistas. Aprovechamos la oportunidad y este último fin de semana para dar un mensaje de convocar a guías y a alojamientos y a servicios de transportes oficiales. El municipio ha hecho varios programas, las guías tienen su marbete correspondiente con el logo de la Municipalidad de Córdoba. Tenemos un programa de anfitriones turísticos receptivos, que lo vamos a volver a lanzar la semana que viene. Pero es muy importante que las personas, para estar seguras, porque ha habido alguna instancia de estafa y otras personas que no son guías calificadas o que no son rigurosas en su relato, le pedimos a todas las personas, por favor, que ante una duda le consulten a las oficinas de información turística o a nuestras redes sociales para corroborar que la persona que le va a prestar un servicio turístico, y lo decimos en defensa del sector, también de los trabajadores del sector que se han capacitado, consulten si ese oferente es un oferente oficial.